Mi nombre es Matías Palavecino, vengo de Salta la Linda, que voy a desnudar mi alma. Espero que canten conmigo. Y el puntaje para Matías Palavecino es 93 puntos, señoras y señores, queda segundo. Señores, y el voto para Trish, del jurado, a ver si entra en el podio o no. ¡96! Y señores, un fuerte aplauso para Matías Palavecino. No, 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 lo que canta Matías. No, no, vamos a hacer un repechaje sí o sí. Después de la presentación, llega Matías Palavecino, salteño, que la rompe. ¿Cómo se nota cuando es la segunda vez que cantaron o que pisaron en el escenario? Porque se sienten con más confianza, mucho más firmes. Vos no estabas, pero canta... Canta bien. Yo lo único que espero es que tenga una docena de empanadas saltenidas abajo del poncho. Ya te lo digo, hasta ahora tengo una lija que espero que peles ya tres empanadas porque me muero. Me acuerdo que hice el tema dueño de nada con el Puma Rodríguez. Nos hizo emocionar a todos, ¿eh? Buenas noches, queridos artistas. Hoy estoy inundado de felicidad de poder estar aquí frente a ustedes, nuevamente en este bello escenario, a mostrarles mi salta querida con esta canción. Espero que canten conmigo. ¡Valderrama! ¡Muy bien! A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche de celo de Valderrama. Ya puede votar, ¿eh? Cantando la noche de celo de Valderrama. Adentro, puro temblor, el bombo con la babaguala. Y si el moro está quemando, de le chispearé las guitarras. Y si el moro está quemando, de le chispearé las guitarras. Lucero solito, brote del olva. ¿Dónde iremos a parar, si se apagaba el derramar? ¿Dónde iremos a parar, si se apagaba el derramar? ¿Dónde iremos a parar, si se apagaba el derramar? ¿Dónde iremos a parar, si se apagaba el derramar? ¡Vamos, señores! ¡Lindo, Marte! ¡Mastigas para los vecinos! Este vaso. Valderrama, por luego la pasión. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Que linda, tomen la música de Salta, la mejor peña folclórica de la Argentina, que es Valderrama. Así es, la verdad que es, como dice, el templo mayor del folclore. Sin que se enoje los santiagueños, ¿viste? Porque si no te empiezas a enojarse en todos lados, pero digo, ir a Valderrama es tremendo, es el templo. Exactamente, es el templo del folclore. Justamente donde empecé cantando desde chico. ¿Ah, sí? Así que la verdad que fue un honor haber interpretado esta zamba tan bonita, ¿no? Qué lindo. Bueno, ¿con quién has venido acompañado? Y son todos buenos ellos, así que hoy se van a tener que forzar. Mirá, se ha parado en casi todo, así que tremendo. ¿Con quién viniste hoy? Hoy día vine con mis amigos, que también ellos me vieron de la peña, mi familia, mi esposo que está ahí también. ¿Tu esposo dónde? Ah, ahí está, muy bien. Vamos, maestro, ¿cómo andas? Muy bien, ahí todos los amigos. ¿Son todos de la peña los amigos? La gran mayoría son, digamos, seguidores que me escucharon cantar en las peñas de Salta. Hasta con bandereta viene, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, allá arriba, vamos a los folcloristas. A ver, Rocío, allá arriba, a ver, vamos a los folcloristas. A ver, ¿cómo lo viste? No, tengo una alegría tan grande de que haya llegado el folclor a la pista y además que haya sorprendido con el final una modulación, ese bis. Bravo, bravo y gracias por cantar nuestra música tan hermosa. Un aplauso de todos, por favor, para nuestra música. Gracias. Luisito, vos ahí vi que te paraste además también. Yo no lo puedo creer. Primero, bueno, de acá, desde Gaucho, de la provincia de Buenos Aires, hoy estoy bien de pampeano. Te agradezco, te agradezco por traer el folclore y como dijo ella, el bis ese, maravilloso. Una cosa para vos, Marcelo. Viste que todo el mundo te conoce de patitos feos para acá. Yo no sé, debo ser el único que te conoce de la trastienda de Badía y Compañía. Yo ya era grande, quedate tranquilo. Eso es peor todavía. Yo ya era grande con Badía y Compañía. Si quedaban dudas ayer, con esto es peor todavía. Son todos de patitos feos para acá. Pero nada, gracias por traer el folclore, amigo. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias. Loco, una mezcla entre Poncho y Superman, me encantó. Un placer total. Escuchar raíz, escuchar venas, escuchar folclore, es muy emocionante. Es un género que está buenísimo que alguien venga acá y lo defienda y que le ponga todo el cuerpo. Te felicito, realmente me emocionó. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muy bien. A ver, Cande, ¿cómo lo has visto el folclore? A mí me encanta el folclore, amo el folclore, me encanta. No, la verdad tuve la suerte de verte la otra vez. Obviamente me paré, me parecés un artista increíble, tenés una voz hermosa. Hoy siento que estabas más relajado, que lo disfrutaste. Y eso llegó. Se notó esa energía que fue hermoso. Así que gracias. Muchísimas gracias. ¿Cae? Para hacerte sincero, metafóricamente podríamos decir, de folclore no entiendo un pedo, pero lo que este pibe hizo que se me pararan los pelitos y me parece que para un artista, misión cumplida. Muy bien. Qué lindo, muchas gracias. Puma, querido. Bueno, sí, se paró como un prócer. ¿Sabes lo importante? Que mantuvo la postura. Esos segundos son eternos, no se acaban nunca. Tienes una voz extraordinaria, diste unas notas impresionantes y a mí particularmente me gusta el folclore argentino. Desde niño escuchaba el folclore, es nostálgico, es triste, es una daga en el corazón, es de mucho, mucho sentimiento. Lo hiciste muy bien, es la segunda vez que te veo y realmente, pues, creo que tienes muchas condiciones. Muchísimas gracias, un honor. Señoras y señores, bueno, vamos a ver. Para esta revancha, dos solamente van a entrar de los seis, de estos seis, el que está acá y los cinco que están ahí abajo, la rompen por Dios. Señoras y señores, el puntaje del excelentísimo jurado de Canta Conmigo Ahora, para Matías Palavecinos, señoras y señores, el puntaje es... ¡95 puntos! ¡Muchas gracias! Gracias, maestro. ¡Qué bueno que está!